Categoría Ficción Mejor Sonido Al Tuntún de Sexy Betancourt Pontificia Universidad Javeriana de Cali Mejor Sonido La Caja Universidad del Norte Crearás un portal metiendo cartas y veneno en la caja, caja, caja ¿Quién eres? Mejor Sonido No hay tiempo para llorar Corporación Universitaria Unitec Buenos días a todos nuestros campesinos Vamos a empezar el día con una buena noticia A la vereda La Paz ha llegado una empresa la cual es bastante fundamental para la economía de la vereda Más adelante estaremos dando más información Gracias 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 Gracias. 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 Gracias.